¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, abuelo Jack? Habla Jack Burns. ¿Estás preparado para ser... ...el padrino Fornica? Sí, tengo lo que se necesita para ser el padrino Fornica. El líder ha escogido su sucesor. Llegó la hora de comer, familia. Aquí tienes. Abue, tú eres el rebanapavos. Gracias, es un honor. Ben Stiller, Robert De Niro, Los Pequeños Fuckers, La Familia de Mi Novia. Jueves 24 de julio a las 9 de la noche en La Semana Divertida. ¡Conéctate a Canal 6!